Este IVA que se implementó al alimento de mascotas viene a perjudicar muchísimo a las mascotas, a los dueños, al bolsillo de los dueños, los cuales pues muchos no tienen los suficientes recursos y van a optar por darles alimento casero, lo cual deteriora su calidad de vida del animal, no darle ese alimento que le proporciona los nutrientes necesarios, que son las croquetas, alimento que viene adecuado para su mejor calidad de vida y para su salud. Entonces aquí la cuestión es que fue un error del gobierno federal definitivamente, las 11 asociaciones del estado concedimos en que fue un error aumentarlo, el animal va a sufrir, sabemos que el 60% de las viviendas en el estado de Sonora tienen mascotas. Aquí en la frontera no batallamos tanto, no sufrimos tanto porque igual pasamos a Nogales, Arizona, conseguimos alimento de buena calidad a bajo costo, pero no es así para el resto del país y del estado. Que es la primera vez en la historia de México en que tiene la cultura de darle el alimento adecuado a la mascota y con esto pues vamos a retroceso definitivamente. ¿Afectarán? Sí, sí, en muchos de los casos la gente va a optar por no tener mascotas, por deshacerse de las que tiene, por esta cantidad de aumento de libra, por ponerle el aumento de libra al alimento de mascotas. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.